La administración del presidente Joe Biden propuso aumentar los fondos destinados para atender las causas de la migración en Centroamérica y puso a Haití en el foco, pidiendo casi 300 millones de dólares para ayudar a atajar la violencia en el país caribeño. En el plan de presupuesto de 5.8 billones de dólares presentado por la Casa Blanca, que debe ser aprobado por el Congreso, el gobierno solicita 987 millones de dólares para Centroamérica. La propuesta representa un aumento de más de 100 millones de dólares en comparación con la cifra que se solicitó el año pasado para la región. Los fondos, según el documento, buscan alimentar la promesa del gobierno de Biden de inyectar 4.000 millones de dólares en la región en los cuatro años de mandato y hacen parte de una estrategia para avanzar en una reforma integral a la vez que se abordan las causas de raíz de la migración irregular desde Centroamérica. Sobre el presupuesto para el año fiscal 2022, el Congreso aprobó 654 millones de dólares para Centroamérica, recortándole poco más de 200 millones a la cifra original propuesta por la administración Biden. En materia de seguridad nacional, la Casa Blanca solicitó un total de 56.700 millones. Esta cifra contempla 23.400 millones de dólares para las agencias del gobierno encargadas de la seguridad fronteriza y del control migratorio. De este monto total, el gobierno pide 309 millones de dólares para la tecnología y de seguridad fronteriza y 494 millones para costos del procesamiento y cuidado de los no ciudadanos. Según el documento, el presupuesto continúa reconstruyendo del Programa de Admisión de Refugiados, que estima recibir a 125.000 personas en el 2023. El gobierno Biden se ha enfrentado a cifras récord de migrantes y aspirantes a solicitantes de asilo en la frontera sur del país. Asimismo, la administración ha mantenido en pie una norma del anterior gobierno que permite a las autoridades expulsar a la mayoría de las personas que se presentan en la frontera sur, conocida como Título 42. Adicionalmente, el gobierno de Biden presentó la semana pasada una nueva directriz para procesar con mayor rapidez los casos de asilo que permitirá a los funcionarios aceptar o rechazar solicitudes de protección de los migrantes, poco después de que crucen las fronteras, evitando así los tribunales de inmigración.